Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a analizar parte de lo que nos dejó la FMS Argentina jornada 6. Volvió la FMS Argentina, epa, casi se me cae la botella. Volvió la FMS Argentina este año, fue la primera jornada del año y la verdad que estuvo muy buena y no lo digo por decir porque lo diga siempre, que es verdad que en general lo digo, pero particularmente creo que esta jornada tuvo muchas batallas muy intensas y nada, me parece que está bueno que empecemos a analizarlas. Bien, en esta ocasión vamos a repasar la batalla entre Stuart y MKS, la venían pidiendo, vamos a repasarla. Enfrentamiento entre dos competidores con realidades súper súper distintas, Stuart que no quiere perderle pisada a Papo que es puntero por un punto y MKS por el otro lado que está muy complicado abajo y que necesitaba salir, despegar del fondo para tomar un respiro y que se empiece a allanar un poco su camino para poder quedarse en la categoría, más allá si él después decide quedarse o no, pero bueno, hablamos con lo que sabemos, lo que tenemos que es que hoy MKS está en la liga y lucha por la permanencia. Vamos a ver qué pasaba, Stuart MKS, FMS Argentina 2020-2021, jornada 6, a ver, bien. A ver cómo se escucha, bebé. Estamos, ponemos Argentina, arranca y sigue Stuart y sigue MKS. Excelente. Y dale más, 3, 2, 1. Ya soy cagada y todavía no había empezado la batalla, pero en la identidad del masilla eso jamás falla. Está todo bien porque mi rima viene a darte la verdad, por eso después de decirlo se subraya. Te vas pa' la escalera nega, soy la letra negra, tengo el estilo real y ahora pico como culebra. Te llego del veneno sin saberlo, bro. Eso es porque nunca mirás debajo del escalón, tenés que estar más atento, lo percibo, es lo que recibo, por recibir movimiento, lo siento es que soy como el viento masivo, con la toxicidad de saber que traigo el veneno prohibido. Llegó la hora y eso que yo no tengo reloj, pero aún así tengo lo que te pincha la burbuja, porque él también es una y si la pongo a girar alrededor voy a cambiarle la fecha a la bruja. 3, 2, 1, casi, casi, decir que no te dejaría de nazi, te mando de Belgrano, pa' que veas que te miento, mientras tanto te doy escuela, te mando a zar con Sarmiento. Otra forma de calentarte el magma, otra forma de sacarte el alma, con palabras, te estoy calentando por dentro, eso es porque soy el volcán y nazco en el epicentro. Bien, encontrándose Stuart, recuerdo esta batalla, tuvo un comienzo un poco irregular y a lo largo de la batalla se fue, ¿está bien el micrófono? Sí, se fue, porque la imagen parece que lo tuviese corrido, pero me está apuntado justo a la boca, es rara la perspectiva, no me caes. Se fue afianzando a lo largo de la batalla. Que te va a ganar el pibe con huevos pero sin talento. No tengo refuerzo, solamente refuerzo lo que digo en base a mis versos. Vos estás a la espera, pasa la manzana y le preguntas si espera. La derecha que conozca tu pera, se suprime y cuando oprime el botón MKS lo supera. El estrés es tres veces más que MKS, no hables hoy del potro clavando de un ace. Vos no tenés estrés y me callo, tenés tanto estrés mental que me desmayo, me pega a mí. Sos un bigote de comisario, solo que te lo afeitás para el escenario. Me quiere meter preso y me muestra la chapa, pero el viento está fuerte y la de acá arriba se le escapa. Soy un alga marina, soy como Nemo, vivo en una nemona. ¿Qué me cuenta? Este pibe quiere gozar. Tengo los dientes de tiburón y los voy a triturar. Nena, como con minuto. Triturar, triturar, él no es acero, me di cuenta que solo es metal. Triturar, 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 habla mucho, calla poco, él no me puede ganar. Ok. Viene MKS, buen final de Easy Mode. Había arrancado un poquito más flojo. Me termina sacando un 0,5 Stuart porque está un poquito más sólido, sobre todo al final. Esa es la que mezclo de alga, triturar, Nemo, anémona, el tiburón que muerde. Muy buena combinación de conceptos. Muy fluida. Como y lo los conceptos, de una manera muy fluida. Harmo, MKS, a ver. Ah, un gran Harmo. Veo. Lindo. Buen freestyle. Hay gente que te dice que realmente ellos te cuentan la verdad, pero es mentira. Es puro teatro. Por la plata baila el mono y por la bala baila el gato. ¿Qué te cuento? Es puro sacrificio. Yo no era rapero, jamás me lo presenté como un oficio. Pero Jesús me dijo que tenía razón y que no era él, Mesías, pero si había misión. Y una audición imposible. Ayer dije que era invisible. Hoy te digo que temprano... Preste la atención a toda la barra. Mucha coherencia. Y el Kloni tenía razón, era rapero. Ese es el MKS que vemos cuando lo vemos freestyler en el hotel. Bueno, ahora no hay hotel porque no estamos viajando. Pero el MKS que aparece en el micro freestylando, que yo lo digo varias veces. Él y Klan para mí son los dos mejores freestylers en cuanto a ponerse tirado en freestyle. Ahí las cosas que le escuché hacer a ellos, increíbles. Bueno, hay otros grandes freestylers también en FMS, digo, no de batalla. Pero cuando MKS logra concentrar con esa coherencia, hace algo parecido. O sea, su estilo es distinto, pero pasa algo parecido a lo que pasaba con Dani. Que realmente vos te olvidabas que estaba rimando, te estaba contando algo. Y las rimas caían solas. Fíjense, cuando le aparece sacrificio, la rima que hace y después cuando le toca la otra palabra que ahora me olvidé. Sacrificio. ¿Qué te cuento? Es puro sacrificio. Es puro sacrificio. Yo no era rapero, jamás me lo presenté como un oficio. O sea, llegó hasta donde está por puro sacrificio. Él nunca se presentó a ser rapero como un oficio. Simplemente, o sea, me parece que está muy buena, muy linda armada el concepto. El sacrificio no entra como un... O sea, oficio no entra como un relleno, sino como el punch de alguna manera. Como el punch a la mitad. Y ahora hay razón. Pero Jesús me dijo que tenía razón y que no era el Mesías, pero si había misión. Como que nada, Jesús le dijo, no sos el Mesías, pero tu misión va por acá. Tiene que ver con el sacrificio, con que no se presentó a ser rapero como un oficio. En fin, muy épico, muy bien armado. Y no, misión imposible. Ayer dije que era invisible. Hoy te digo que temprano sería indestructible. Porque te hago sentir un dolor que es indescriptible. Este es el postre, no es la cereza. Es tu cabeza dando con un poste. Hoy abro la cortina y no veo tu talento. Vivo, mi cara es la mía. Me manifiesto, no como a Magnum Mefisto. A tu mujer me la enfiesto mientras a ella la desvisto. Tengo los dados y me toca doble 6. El mismo número en el que gano en la play. Punto en técnica. Gran Harmo de MKS, eh. Gran Harmo. 13 puntitos. Muy buen Harmo. Creo que fue el mejor de la jornada. Me animo a decir. Muy picante, muy chelito. A ver Stuart. 3, 2, 1. Eso lo siento. Pasa que tengo veneno en los labios. Como el que mató a Robin. Se topó otra joda. Yo puse alcohol y lo jodí. Ahora está medio perdido y no sabe para dónde ir. Yo me gané la copa solo sin partir. Sin paro partir a este rapero malo que buscó la amiga. Yo como Midas, no te midas conmigo, hermano. Si te voy a pisar como un espartano. Un elefante y un ratón. Así estamos. Pero no es el que se asusta. Ahora tengo la Jordan. Pero en realidad son las pumas y me quedan justas. La rima ahora se ajusta. Se dispara, mueve. Se acabeció, lo sabe. Digo posta y los conmueve. Si no, no lo suena. Si no, me callaría. Yo no me pongo celoso porque volte con la mía. Yo eso ya lo pensé y me cansé. Es esa mierda, desalojo en el café. Si me lo tomo por la noche, me inspiro cuando lo siento. Suena la guitarra y yo libero sentimientos. Incluso cuando estoy apagado, mi luz llega lejos. Como cuando al faro choca el viento. Tiempo. Dos y medio, dos y medio. Muy buena esa. Arrancó con su poesía. La poesía de Stubart que es buenísima. Genera imágenes en su cabeza y las logra expresar rimando de una manera increíble. Muy buena segunda mitad. Dejar un arranque flojo. Y eso le permite a MKS sacar unos puntitos. Arrancó mejor MKS. 0,5 acá, 2,5 acá. Está tres puntos encima. Buen comienzo. MKS es inesperado porque Stubart viene haciendo una temporada muy buena y MKS no. Tiene tres, dos, tres, uno. Como eliminó la sonrisa. Tienen que hacer ese favor. Tengo un poquito de dolor con la brisa que voy a hacerle el amor. A punto de darle los versos, te cambio el favor. Te pongo donde estás pa' que tenga confort. Lo importante es que te devuelvo. Toda cosa que metes porque si me voy sé que vuelvo. Es que el inicio es donde está y yo conozco mi cerebro. Siempre vuelvo donde hay rap y si no vuelvo me quiebro. Es como contarle las piernas al Diego. Es como sacarlo de la cancha y del juego. Yo no hago favores pero en la sala despliego. Lo hago para hacerlo, te hago tirar desde el cielo. Para llevarte cuando cheque mi neque. Conmigo no bregues, conmigo no juegues. Es normal que te duele. Los aves son los verdes. Yo le hago favores y no los devuelvo. No lo devuelve porque él no me conoce. Me tiro del cielo y bendigo. La tierra es el favor de los dioses. Me habla del cerebro y que no lo sepa. Hoy lo pero pro bono. Yo soy el doctor de The Shepard. Pro bono es favor. Sí, sí, es por favor. Al principio era favor. Ahora la compa es fervor. Lo estás sintiendo por dentro. Te come el calor. Si querés te hago echar. Señores, por favor, váyanse. Este no es un campeón. Yo le hice un favor. Adiós, bajé, gambetí con el balón. No a Dios del cielo, sino a Diego Armando Maradona. No lo conocé porque vos estabas con la pepona. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que me quieres contar? Me sonríe, me pone en la cara. Quiero un favor más. Yo no te hago el favor, pedazo de puto. Porque yo rapeo de 10. No te regalo los putos. Buena. Está encendido MKS, ¿eh? Estamos viendo una de sus mejores versiones. Se viene temática. Quizás le cuesta mantener una constancia, ¿no? Como que se come algún uno, uno y medio por minuto. Pero también está metiendo... Miren. Hubo un dos y medio acá. Un dos y medio acá. Un dos y medio acá. Tres, dos y medio ya. Tres, dos, uno, tiempo. Entro al laboratorio de esta peste. El que quiere es celeste, que le cueste. Decían que era malo y no era tan inteligente. Y en el sótano de casa está el laboratorio de Dexter. No sabes bien cómo Dexter. No lo sé. Solo sé que cuando rapea José lo pone y goza. No sabes qué quiere pensar estas onzas. Yo soy Dexter, no el de laboratorio, el que te pone en bolsa. Es que te corta y te cercena. En el laboratorio la verdad que me da pena. Lo vieron dando vueltas cuando me expreso. Este es mi laboratorio. La rata está buscando el queso. Y no lo encuentro, el queso lo tiene puesto. Encima que tan tonto no puede con eso. Tiene el queso puesto y no es su reflejo. Y es tan tonto que no le reconoce ni en el espejo. Ya terminó, se cayó, sigue la mía. Hablo de mi temática, te mato con la rima vacía. Vos decís que yo soy el ratón buscando el queso. Y mientras sigo buscando vas a seguir teniendo batería. Porque te la genera. Mientras tanto ves como te mato. Y dejo a este cuerpo muerto en la pecera. Él dice que es Dexter porque me cena. O será porque yo soy el ácido de la bañera. Si viste la serie deberías saberlo perrito. No podés jugar conmigo si sabiendo soy un mito. Sí, el laboratorio. ¿A dónde está el Wolf? Alguien que lo llame Inkeche. A su hermanita menor que está jodiendo. Por Didi. No me deja hacer experimento. También por Dexter. ¿Para qué hablas si lo estás sabiendo? Por tiras temáticas adentro del juego. Es como poner la cola y quemarte porque prendo fuego. Me salió desprolija esa. La idea estaba buena pero salió rara. Y ahora sí. Bien. Buena. Buena temática de Stuart también. Miren igual. Dos, dos, dos y medio. Uno y medio. Los dos. Te acabás que era en tu conciencia. Linda, linda, linda. Vamos con el random mode. Lo que decía, ¿no? Como que arranca mejor MKS en la batalla. Y por lo que recuerdo, a partir de este random mode y en adelante Stuart equilibra. Va equilibrando la cosa. Incluso está dando la vuelta un poco, me parece. Vamos a ver. Terminaciones. Terminaciones. Tres. Bien. Te lo damos en tres. Yo, yo, yo. Vamos a ver con qué rapeamos. Con lo que me haga fortalecer. Con lo que me dé todo, lo que me dé merecer. Pero el destino me dijo, eres demasiado buen ser. Así que espera un poco porque si no voy a deber. Y me sigue debiendo el tiempo que tengo invertido. Tanto por rapear, tanto por decir que por esto vivo. Y yo asumo que sumo, por eso a veces resto. Te reprimiento porque soy el gas pimienta que te meto. Era reprimir, no meto. Che, tenés un formato, no le faltes el respeto. Voy a sumir y reprimir al cheto. Era sumir, no, me voy a fortalecer. Yo no tengo el deber, no te quiero de ver. Solo es el ser de lo que tengo adentro. Yo voy a sumir que no lo puede tener. Él se siente un faquir. Caminando sobre este fuego y se va a ir. Porque puede resucitar, pero no resurgir. No, no sé por qué me decís que yo tengo que aprender. Es muy tonto y le puede doler. Se puede usar también el significado de las palabras. ¿O no, men? No me critiques antes de saber. Porque todavía no tenés claro el objetivo. También vale con la palabra y eso es lo que digo. Y si tengo un error, lo asumo conmigo. Es la única manera de hacer que se vuelva mejor Ramiro. No hable boludeces antes de saber. Y si sabes que no sé por qué te tendría que joder. Deberías escuchar, ponerte a rampear, no romper. La pelota que este idiota no me puede corromper. Yo no vine a reprimir, ni te vine a exigir. Solo hago esto de fluir porque me hace vivir. Así en la vida es idéntico a fluir. Cuando se te muere alguien, la tenés que seguir. Sí, la tengo que seguir, seguir remando. Duro como rémulo, así voy al mando. Podés decir que no venís a reprimir blando. Entonces sacate la pistola y andate que estamos rabiando. ¿Cómo pasa en la plaza con los pibes, niga? Lo sabes muy bien como es que te quito la vida con delicadez. Te canto la inmadurez enseguida. El gerente está ausente en su avenida. Yo no soy un gerente ni un gendarme, gente. Estoy consciente de que por más que lo escucho veo que está ausente. Tengo delicadeza y madurez en el presente. Porque lo que te expresa no lo entiende el presidente. Se piensa que mi cabeza no está en este ambiente. Tu cabeza es blanca, recién lavada, con detergente. Por favor, no hables de juventud enfrente. De la persona que tiene la juventud en fuente. En fuente fuente, no sé, lo mío es arte. Por favor, andamos a enjabonarte. Me puse detergente y también desinfectante. Es que me dan pensamiento sucio, gana en matarte. Entonces los elimino, los limpio con un poquito de líquido. Este rapero es muy insípido, no va a poder conmigo. Él no es el gerente, él es el que hace ha a toda la gente. Él me quiere matar, pero yo no quiero matarlo. Es que sabe que le voy a ganar y no tiene la madurez para aceptarlo. Por eso piensan dispararme. Yo no tengo inmadurez, che. No voy a cansarme la delicadeza. Lo que a esta empresa estoy en casa. Me tomo una buena botella de cerveza. No se pasa. Soy el gerente de esta empresa en casa. Porque el que me falta el respeto se lo despedaza. TIEMPO. Uno, uno, uno. Queda en uno, queda en uno. Bueno, mejor estuvo. Recupera gran parte de toda la ventaja que tenía MKS. Se recupera en este round. Estuvo un poco más asertivo. MKS tuvo algunas entradas un poco más flojas. No le vino bien terminaciones. No le gusta terminaciones MKS. Y vamos a ver qué pasa con los minutos a sangre. Creo que es una batalla que está buena. Porque Stuart se despertó. MKS ya venía bien. Venía teniendo muy buenas rimas. Muy buenos rounds todos. Salvo este último. Random. Creo que tuvo buenas rimas. Lindas rimas en todos los rounds. Muy buena batalla, MKS. Pero lucha contra su irregularidad. MKS, a ver. Que lo que pasa ahora le voy a ganar. Se lo dedico a tu señora. Soy como una cantimplora. Che corriente del andén que en este momento te va a atravesar la cantimplora. Le voy a ganar y cuando llegue a casa llora. Le pido perdón al misionero que me pidió que haga un minuto de sangre. Pero a ti hijo de puta lo voy a hacer sacra por hora. Por hora. Que no me jodas. Antes de mover este dedo. Ya le vi acabado una bala dentro del tórax. Pero yo no puedo. Hago lo que quiero. Porque si rapero no me jodas. Te voy a atropellar porque yo tengo los huevos puestos. Cualo como Tora. Él es un estudo. Sabe bien que pone cara y quiere cara de ferida ayuda. Que no me jodas porque dice que es mi amigo. Pero cuando me saluda el pobre me da el beso de Judas. Pide ayuda. Tiene la cosencia muda. Dice que me va a ganar pobrecito que es esta que es ella boluda. Una cosa que no tenga ganas. Otra cosa que ponga ganas rapiar. Otra cosa que te sienta banana. Solo porque yo no tengo ganas de rimar. Otra cosa que te puntero. Porque el mejor es de paternal. Y porque te regaló los puntos. Que si no ahora no pararías de llorar. Siempre pones cara. Yo no te pongo cara. ¿Qué onda con eso de ser amigo? La gente sabe que te es un bala. Se rebala cuando yo tiro mi bala tan detestivo. No me siento un mendigo. Sabe bien que yo vivo lo que escribo. Digo lo que digo. No lo pienso como este que busca el comienzo. Sabiendo que va a tener un final de mendigo. Sigo. Yo no me exhibo. Emma tampoco te corrijo. Sigo. Una cosa es hacerlo muy lento. Otra cosa es ser más prolijo. Ay, ay. Dice que me va a ganar pero yo soy de zorra perro. No me exijo. Antes de tener dice el papá. Parece que en la bata ya tengo un primer hijo. No terminó de encontrarse con el beat MKS. No terminó de acoplarse. De a ratos parecía que entraba. De a ratos medio de los tropezones. Jugó un poco. Pero no se lo vio tan suelto. No le puedo sumar un punto en flow. A pesar de que rapea y cone de esa forma que hace de una cosa. Estaba bueno pero no. No se le alcanza. Mejor que mejor que te quede callado. Por más de que me vengas a hablar. Mi se nota que si lo así. Pero dentro estás confundido. Porque te quito ahora la gana de vivir que tenías amigo. Así ves la vida como una moneda. ¿Quién de los dos termina de mendigo? Y ve como te muestro. Que no te vas a ir acompañado. Mejor dicho todo lo contrario. Te vas a ir acomplejado. Puedes decir que tenés un hijo antes de ser padre. Lo dice quien tiene a Tyron. Debe ser que soy su amigo. Porque nos divertimos como hermanos. Aunque tengamos edades muy diferentes. Lo importante es tener la mente. Abrié el corazón para darle amor. Él dice que tiene los huevos de locomotora. Justo al motor. Que viene a prenderte fuego. Pa' que abra la boca y escupa vapor. Puto. Está contestando todo. Mirá que era un minuto difícil de contestar. Como como yo. Saben que no me ganan ni todos juntos. Quieren regalarme los puntos. Soy un niño caprichoso. Por más que no quiera hacerlo el popo. Me disgusto y se lo robo solo. No me interesa que me lo dé o no. Él habló dos veces de mi mujer. Justamente hoy en el Día del Amor. Entonces quien te lo toma. Tiene problemas cuando llega a casa. Si hacen las cosas bien. Tocan la puerta sin sentir ningún ciclo de amenaza. Sigo. Sé que me queda pasa. Es que tengo que respirar solo. Así es como la vida no fracasa. Estoy viendo un fantasma. Y el fantasma viendo a Pac-Man. Me acabo de comer la patilla. Te viste azul. Se te asusta el alma. Muy buena. Muy buena. Minutazo de Stubart. Brutal minuto de Stubart. Muy bueno. Tres, dos y medio. Tres respuestas. Clamó tres respuestas a Dalilo. Y la cuarta que no sé si no era respuesta. Quizás era respuesta. No. Porque me rimó como que respondía. Pero no me sonó a ninguna de ataque de MKS. Pero puede que se me haya pasado. Stubart es capaz de responder a cosas que no eran. Eso es complicado. Stubart ataca. Justo a mí. Eso que yo soy. El jorobado y el que tiene grande en la nariz. Pero de los dos el señor Bernd Hill. Sácale sangre pero en el otro brazo. Creo que un día vi. Un poquito que tenía. No del otro si lo decía. Pasa que solo hablaba de mí. Contaba de la sabiduría. Que todos los días sigue siendo mi compañía. En la mesita de luz. Arrojas para el contado. La cocaína. Solo me queda rapear. Esperar que el tiempo pase. Intentar reflexionar. Generar bases. Unas que sean profundas. Para que mi mente y mis ideas sean capaces. Desaltar, cortarle los cuernos al alce. Solo por meterse. Solo por ser fantasma e intentar. Ganarme cuando eso no se debe intentar. A no ser que sea de hielo. A no ser que entiendas que el hielo si lo congelo puede quemar. Eso lo entiende. Y vuelvo a la ladera. Muda mierda referente. De esa que es muy buena. Lo sé, hermano. Mirá la diferencia. No miro para ello. Y mi rap no pierde la esencia. No lo necesito. Estoy bien conmigo con... Cerrándome mis propios. Con dos circuitos. Incluso sin aires. Ganó al gordito. Después cuando querés nos jugamos un picadito. Buen minuto. Stuart. Haciendo la tarea. Arrancó un poquito flojo. Después se encontró. Y a ver, me cagé. Se tiene que contestar a full. Para recuperarse en la batalla. Y se lo damos en 3, 2, 1. Ey, es verdad. Te gritaron y te trabaste en una prosa. Sos Tairón. Le da ternura a ellos. Que hagas cualquier cosa. Ese defecto sí pudo entenderlo. Solo que vos sí tenés edad para no hacerlo. ¿Cómo? Muy buena. Te soy sincero. Vos tenés el hielo que quema. Pero yo soy el heladero. Que te quede claro, tarado. Y encima te trajé dos ricas bochas de helado. Porque tengo algo de completo. No me cuentes de esa mierda que es del Keto. Dicen que yo toco la puerta en la escena. Yo tengo llaves. Si vos tocara puertas, sos vos el del problema. Yo tengo llaves en casa. No, dos y veas. Que te diga tanto, loco, que no hay plaza. Que nombro a la novia como una estrella. Es que en el día del amor yo tengo amor hasta paella. Hasta paella. Muy buenas todas. Lo de mollo y este queda como una doncella. Yo tengo amor hasta paella. Mi amor llega hasta España y te lo sirven en paella. Ok, sí, ahí, ahí. Me la clavo toda. No puede, por favor, este campeón que no me joda. Hablando de eso, este es un tarado. Dije que ven de al lado. Tomá, comete un descremado. TIEMPO. Minutazo también de respuesta. Los dos minutos de respuesta de los dos, muy bueno. Muy elevado. El de Stuart un puntito más arriba. Pero brillantes, brillantes los dos. Respondieron bien. Respondió menos, se me cae ese, ¿no? Respondió una sola. Porque después le tiró varios de Tyron, de la mujer, etcétera. Que eran del primer minuto, me parece. O sea, eran del minuto de respuesta de Stuart. Deluxe. Estoy gordito, estoy gordito. Me gusta la comida, me gusta la pizza, me gusta el helado. Me gusta comer. No está mal. Pero el gordito va al arco. Y yo tengo tanto daño de arco, que un arco de cancha de once para vos es un arco de fucsal. O sea que soy arquero desde hace tiempo. Obvio, tonto. Porque soy el mejor. Vos sos como Wolf. Las clavás donde descansan las arañas. Pero yo soy fumigador. Ok. No, no, me cago en las telas de arañas. Hoy soy el telonero. Que viene a bajarle el telón a este circo ridículo del heladero. Que me quiere dar el descremado. Quiere tirarlo para el suelo. Y para hacerlo se la comió Jesús para tomar crema del cielo. ¡No! Bueno. ¡Ah! ¡Fuck! Perdón por lo que voy a decir. Porque va a estar mal. Ahí tendrá. Ahí tendrá. Yo cuando me hago una cuquita, como toda persona normal, sale leche. ¿Lo están oyendo? Entonces, si vos a Jesús le sacás crema es porque se la estás batiendo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Si hizo la del descremado. Encima hizo la seña, como una mariquita. Pasa que le dije descremado y se puso triste porque se olvidó la cucharita. Dios santo. La verdad que me das ganas de morirme. Me das ganas de morirme. Pero me voy a quedar tranquilo. Ok. Mejor trae una cuchara a su papa porque acá tenés medio kilo. Suba el volumen del micrófono, Stuart, por favor. Tira, también estamos haciendo rima jodida de ser jodido, pero es solo para merecerlo. Menos mal que un niño, cuando no es niño, tiene el deber del error no cometerlo. Tiene el deber del error no cometerlo. Tiene el derecho de cometer un error, algo así, quiso decir. Dijo, trae una cuchara sopapa que tengo medio kilo, dijo el tarado. Pasa que lo quiso pasar de cachetado y se le quedó atacado. Si querés una sopapa, sí, veo que es un desliz. Pero trae una sopapa por tu boca de inodoro, me di cuenta por la mierda que decís. Por la mierda que digo, pero bien que te quedás pillo. Cuando le dije que tiraba crema del cielo como Jesús, dijo, ¿dónde más rodillo? En el tupeo le dije que no, sacalo, que este es el tipo de los rodillos. Y perdón si dije sopapa y no sopera, no sé de cuchara, sé de cuchillos. Este es el tipo de los rodillos porque Tuber pintaba. Era pintor me parece, estoy casi seguro. Más allá era freestyle, más allá era freestyle. Te voy a dar escupe, basta, no me lo banco. Ya no voy a reír más porque si no se escucha el campo. Esto no es un cuchillo, pero yo que vos no me lo aguanto. ¿Sabés cómo lo hice? Le enderecé la mandíbula al tiburón blanco. Sí, sí, vos tenés estado físico, yo tengo el lado lírico. Estado lírico y rítmico, sos poco humo y puro químico. Tonto, lo que yo digo es verídico, vos fumando tabaco, yo wheat con sabor cítrico. Cítrico, sí, cómo no, por favor, bro. Mejor que te calles que la lección te la doy gratis. Dejá de hablar un poco de la nati, a no ser que quieras ver a Tupac contra los Robert Galati. Ey, tonto, sí, yo lo valgo. Yo dije tu señora, no la nati, si te dueles porque sentís algo. Yo no dije nombre, no di nombre, tarado, pero soy un caballero porque yo muero callado. Sí, moriste callado, se nota, tenés la boca muda. Demasiado que abriste y dijiste más de 30 rimas, boluda. Y que no le toco el timbre porque en la casa me quedan dudas. Cuando se ama demasiado, la llave comparte una. Dije señora y novia, pon este remedio, tenés como 10 años de plaza pa' tomar las cosas en serio. Esto es una batalla, no se dice lo que piensas, se dicen las cosas que uno quiere, después la gente lo piensa. Ya no dimos cuenta que no te estás tomando la cosa en serio, porque tu inteligencia por lo visto hasta ahora sigue siendo un misterio. Perdóname, bro, si pongo algo de inteligencia no quiero cometer el error por los dos. Si sos vos el que está decepcionando a la gente, el primero pierde contra el séptimo que está jugando con suplente. No me joda, boludo, demostrárselo a la gente. Porque vos sos como tu ausencia, brilla cuando está ausente. Brilla cuando está ausente, como la religión. Que te miente pero después pide plata y te da la razón. Obviamente juego con suplente, ¿cómo no? El problema es que juego con un equipo de cuarta división. ¿Y qué problema tiene creer en la religión? Hay gente que cree en Jesucristo, hay gente como vos que cree en vos. Que se cree mal la gente que está en este plano. Pero no comes más que nadie, ni cagas más que nadie, hermano. En verdad, podés creer lo que no crees, lo que no creíste. Este cree en él, este cree en aquel que no existe. Este cree que vive por siempre, este cree que no existe. Pero el MKS que cree que puede ganarle el Stuart contando chistes. Contando chistes, porque mi fue me ve montaña y yo soy una montaña. ¿No me viste? Por lo grande, así que no estés triste. Porque soy el Everest que hiciste trepar y te caíste. Y se treparan, me caí, por favor. Hermano, no seas tan tonto que no sabes muy bien lo que decís. Obvio, lo intenté, me fui y después morí. Y al tiempo universal hace una película sobre mí. ¿Qué dice? Parece el Dr. Tangalanga. Es una bola de nieve. Mientras más se cae, más se agranda. Tonto, sí, este no lo sigue. A mí me hace una película, tipo de Spielberg. Es verdad, caigo, me agranda, nega. Cada vez más va girando la rueda. El problema es que no sabes que mientras nieva, él es el tonto que en la fondo me espera. Que en la foto, que en el fondo. Cinco. El problema es que no sabes que mientras nieva, él es el tonto que en la fondo me espera. Que en el fondo me espera, creo que quise decir, ¿no? Y medio. Bien. Réplica. Cien comas cinco, noventa y ocho comas cinco, Stuart. Me dio réplica, ¿no? Sí. A Tink le dio Stuart. Y a los demás nos dio a todos réplica. A ver, no me acuerdo cómo me dio. Núcleo, ciento nueve punto cinco, ciento ocho punto cinco. Un punto arriba y me cae esa. Y me cae ese. Ciento uno, ciento nueve punto cinco, Stuart. Ocho comas cinco arriba, Stuart. Deli, noventa y tres punto cinco, noventa y cinco punto cinco. Dos arriba Stuart. Tato, ochenta y ocho punto cinco, noventa y uno. Réplica. Juan Cint. Dos coma cinco arriba Stuart. Cien, ciento uno. Réplica. Uno arriba Stuart. Sí, muy parejo. Me había dado uno arriba. Ahora me dio cien a ciento uno. Me había dado. Ahora me dio cien coma cinco, noventa y ocho coma cinco. Casi el mismo puntaje. Qué bien, ¿eh? Porque fue una batalla con muchas variaciones. O sea, hubo dos coma cinco a un lado. Uno, tres. Vamos a ver la réplica. Y dos. ¡Hora! Claro, es lo que dice. ¿Y por qué se lo decimos? Tonto, a mí no me importa si gana mi papá o mi primo. Yo sé que cuando estoy acá solo competimos. Y entonces, ¿para qué gastar recursos literarios en vos? Si vos ya dijiste que estabas séptimo y que para allá no. ¿No estás mirando para arriba? Entonces date cuenta que solo vas a llegar arriba si a la tabla la damos vuelta. Tienes razón, tenes razón, no gastes nada. Si te está ganando un burro es porque te comiste la patada. Bobo, sí, sí. No estás a mi altura. Pasa que soy burro y hoy me traje mi herradura. Vos te trajiste tu herradura. El problema es que te equivocaste y hablaste con la de Neruda. Te equivocaste también en decir que no soy un burro sino una mula. Y te voy a hacer pasar en la concagua sin dudas. Sin dudas, sí. Y lo paso con calma. Mientras tanto vos descansas, come un poquito de alfalfa. Este chabón se siente el capo y yo soy el burro de Shueck. Mañana le digo a mamá, mira, soy guapo. Mira, soy guapo. Otra vez con eso lo vemos y nos reímos. Decime, lloramos, primo, ¿qué hacemos? Sinceramente no lo sé, no me da celo. Él dice que es alfalfa porque si me gana va a ser por un pelo. Lloramos, lloramos, hablamos, ¿qué hacemos? No sé lo que dice, te tarado, yo no miento. Dijo que va a hacer diez cosas al mismo tiempo. Me alegra saber que te transmito tantos sentimientos. Sí, tantos sentimientos como la de una estrella que mientras Villa está rogando sin saber cómo viene Pompeya. A prenderle fuego mientras tanto va dejando huella. Voy a hacer diez cosas al mismo tiempo y perder no es una de ellas. No me puede ganar con un pelín porque no tiene celo. Pero este tonto se olvida que mi balba tiene tres... Fíjense, fíjense esto. Esto es increíble de Stuart y es distintivo de él. MKS le tira... ¿Qué loco estás haciendo diez cosas a la vez? Te transmito tantas cosas. Y ahí Stuart piensa... Stuart piensa la respuesta. ¿La respuesta cuál es? Sí, voy a hacer diez cosas, pero perder contra vos no es una de ellas. Entonces, en vez de decir... Ey, en esto del rap te tiro la botella porque yo soy el que tiene la rima más bella. No sé qué, no sé qué. Este te atropella. Voy a hacer diez cosas, pero perder contra vos no es una de ellas. Miren toda la poesía que elabora con ella. Ahí ya sabe que va a terminar con ella y dice... ¿Cómo llego a perder contra vos no es una de ellas? O sea, sus rimas fueron estrella, pompeya y huella. No fueron... O sea, muy bueno. Muy bueno y distintivo de él. Eso lo hace casi que él solo. Muy pocos hacen eso en batalla. Es un relleno poético que es como contenido. De alguna manera es contenido y es hermoso. Pelín porque no tiene celo. Pero este tonto se olvida que mi barba tiene tres pelos. Ay, ¿querés dejar una huella en el altar? Yo soy tan hardcore que la dejé en el mar. Vos sos un amigo medio boludo. Porque no me querías regalar ningún punto. Me regalaste dos y te guardaste uno. Está todo bien, hermano, si querés te ayudo. Pero no interesa. Muchas veces mi cabeza es el verdugo. Yo soy medio boludo solo porque no puedo compensarte. Vos sos más boludo que yo porque soy más malo y no pudiste ganarme. Te recabió, Stuart. Vas a terminar pidiendo ayuda como de la Rúa. Arrima Stuart de la Rúa, siendo que ya la escuché un poco. Podría ser un dos, un uno y medio. Cuatro. Tres. En cualquier caso el voto es para Stuart. Bueno, ya con esa pequeña ventaja entre la anterior batalla y esta. Estoy intentando, aparte, no dar réplica en la réplica. Decía, perdón, salvo que esté muy peleado, realmente sienta que está muy, muy peleado. Trato de última, si no me da más de un punto de diferencia, de darle de ganador al que estuvo mejor en la batalla. O sea, no siempre, pero intento a veces seguir ese criterio que siento que ayuda a que no se hagan eternas las batallas y no llegar siempre a la última réplica, que me gusta intentar evitarlo. En fin, MKS hace una buena batalla. Se lo ve claramente con otra cara que la que lo vimos al principio de la temporada. La verdad que está rapeando mejor. Está mostrando parte de ese gran MKS que habíamos tenido el año pasado y terminó con un segundo puesto. Y Stuart, por su parte, tardó en encender. Le costó un poco el Easy Mode y el Hard Mode. Después, a partir del Random Mode, se enciende. No le alcanzó igual para llevarse la batalla de forma directa. Dejó un punto en el camino que Papo celebra. Y vamos a ver qué pasa. Todavía se tienen que encontrar Papo y Stuart. Y esa va a ser una batalla terrible que probablemente defina mucho. O no, digo, por ejemplo, ahora le llevo un punto a Papo. Si en la batalla que tienen ellos, suponiendo que no es la última, que es la anterior, gana Stuart, con réplica quedarían iguales. O incluso si ahora, en la octava jornada, ganan los dos y se encuentran en la novena, lo mismo. Stuart ganando con réplica quedaría igual que Papo y habría que ir a los puntos totales de batalla donde, no sé cómo están, pero deben estar bastante parejos. Está muy emocionante. Y a todo esto, perdón. Si pierde algún punto alguno de los dos, Mecha, si continúa con la regularidad, se puede subir a la cima, a Mecha le queda a Papo. Esa batalla a Papo-Mecha va a ser terrible también. Amigos, y MKS que con este puntito, bueno, salió de todo. Obviamente ya están, en este momento están transmitiendo las batallas pendientes. Y MKS le gana de forma directa de esto. Con esto también suma cuatro puntos. En este fin de semana sumó cuatro puntos. Salió de todo, está muy cerquita. Igual creo que tiene siete puntos, seis o siete puntos. Y está por encima del puesto de playoff, pero muy cerquita a todo. Tiene que seguir sumando para poder sumar los puntos que lo ayuden a quedarse en la categoría. Bien, amigos y amigas, hasta acá llegamos. Acuérdense de suscribirse al canal si no están suscriptos y darle a la campanita que les avisa cada vez que es un nuevo video. Ya estamos casi en 560.000. YouTube cada tanto como que hace limpieza de cuentas fantasma o algo así. No me deja llegar a 560.000. Estábamos en 559, bajamos a 557. Ahora estamos en 559 de vuelta. Yo creo que ahora vamos a llegar. Y vamos camino a los 600.000. Que ojalá este año podamos llegar. Mis redes sociales se las voy a dejar acá. Ahí están, juancin127 en Twitter y en Instagram. Y juancin en Twitch. Compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó, que eso suma un montón. Y darle like también. Es algo que parece una boludez. Es a clickear el pulgar arriba acá abajo del video. Pero de verdad que el algoritmo nos ayuda un montón si dejan ese like. Y por último, dejen el comentario que quieran en la casilla de comentarios acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós y muchas gracias. Adiós y muchas gracias.